Gracias, muy buenas tardes. En esta oportunidad aquí en SNSUR Noticias tenemos la gratísima presencia de Carla Alfaro, ella es directora de Clínica Balance aquí en Pérez Cerdón. Bueno, hay muchos servicios que ofrece esta clínica en esta zona y pues queremos compartir, que nos comparta usted aspectos generales en torno a lo que es el trabajo de la Clínica Balance. Bienvenida Carlita, gusto saludarla. Muchas gracias, don Franklin. Bueno, encantada de estar aquí. Y sí, digamos, la clínica normalmente trabajábamos lo que era fisioterapia, todo lo que tiene que ver con la parte de la rehabilitación, pero con el pasar del tiempo hemos logrado ampliar los servicios y ahorita estamos trabajando uno que me encantaría comentarles, que es sobre la terapia a personas deportistas. Nosotros le llamamos balance deportiva porque hemos adquirido equipos que nos ayudan a trabajar de forma rápida, efectiva, con todas aquellas personas que están realizando algún tipo de deporte y que necesitan recuperarse rápido, ¿verdad? Eso es uno de nuestros nuevos servicios. Después mantenemos la fisioterapia, la parte de la fisioestética, que es un servicio de la salud, pero enfocado en la belleza, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con que es un servicio, digamos, unisex, pero que nos ayuden a estar no solo saludables, sino que también la parte de la belleza sin poner en riesgo la salud, que es lo más muy importante. Sí, sí, porque a veces hay muchos procedimientos que podrían poner en riesgo la salud. ¿Cómo toda persona puede hacer eso? Tiene que ser en manos de profesionales. En manos de profesionales. Nosotros tratamos de darle esa seguridad a cada persona que llega a la clínica por cualquiera de los servicios. Primero, digamos, la experiencia, después que sepan que somos profesionales, ¿verdad?, en el área que se está trabajando, porque a veces, ¿verdad?, puede que uno diga, bueno, voy a ir a tal lugar, y es importante siempre conocer que sea un profesional en la salud o el profesional adecuado para cada una de las áreas que se están trabajando. Entonces, tenemos balance deportiva, ¿verdad?, que es uno de los servicios que estamos implementando. La parte de la fisioterapia, que fue como nació Clínica Balance, hace ya 15 años. 15 años. 15 años y estamos cumpliendo este mes de abril. Así. Estamos de aniversario. Ah, qué bueno. Balance fisioestética, es otra de las divisiones. La parte de masoterapia, que es toda una rama, ¿verdad?, porque hay masajes relajantes, masajes terapéuticos, un sinfilo, el masaje es muy popular, ¿verdad?, todo el mundo lo conoce y en algún momento tal vez se han hecho alguna sesión, pero es muy amplia la gama y nosotros que trabajamos con lesiones, ya sean deportivas o lesiones a nivel de espalda, la rodilla, miembros inferiores, hay masajes que son específicos para recuperar una lesión, ¿verdad? Normalmente uno conoce el masaje relajante, que es muy agradable, pero hay también masajes para lesiones específicas. Y, bueno, y la psicología, también tenemos ese servicio que lo hemos logrado enfocar en tres áreas. La psicología para la parte deportiva, porque muchas veces en el deporte la fuerza mental es indispensable para lograr una carrera, para lograr una meta, ¿verdad?, que se propone. A veces los deportistas tienen objetivos para llegar a hacer tal competición. Entonces, ahí vamos con la parte de psicología que nos ayuda en esa fuerza mental que hay que tener. Lo trabajamos también en la parte muchas veces de la recuperación de una persona con dolor, pero con la familia, ¿verdad?, porque muchas veces visualmente la persona se observa bien, pero sí tiene una lesión o sí tiene una enfermedad de fondo y a veces hay esa situación que abordar con la familia para que todo el proceso de rehabilitación sea exitoso. Y la psicología, digamos, pura, la psicología como tal, pues también se hace ese servicio. Y, por último, tenemos un tratamiento novedoso en Costa Rica. Sin embargo, en muchos otros países de Centroamérica y Norteamérica es un tratamiento ya un poco más antiguo, que es para las personas que tienen hernias de disco o alguna otra lesión a nivel estructural. Por ejemplo, desgastes en la columna, el famoso nervio asiático, que es famosísimo ese bandido. Osteofitos, que es una patología ahí que le llaman popularmente picos de lora. Todo lo que son lesiones, digamos, estructurales de la columna vertebral tiene su protocolo de trabajo. No todas las personas son, digamos, vamos a llamarlo candidatos para poder usar el equipo. Hay que hacer una evaluación importante. A veces se necesita un TAC, una resonancia, para determinar, bueno, esta persona podemos garantizar los resultados del tratamiento. Pero es maravilloso. Es como para aquellas personas que teniendo la hernia de disco, por ejemplo, pero no quieren hacerse la cirugía, es una opción, ¿verdad? Este es nuestro tratamiento, digamos, más importante, porque las lesiones en la columna son tan comunes, don Franklin. A uno nadie le enseña desde chiquitito ni a sentarse, ni a dormir, digamos. La postura es importante. Ni a cargar pesos, que todas esas cosas, si uno las hace de forma adecuada, protegen mucho la espalda. Pero si son de forma inadecuada, que es como normalmente uno la realiza, van cargando, van cargando la zona, la estructura, y hasta pueden llegar a lesionarla. Entonces es una excelente opción para todas aquellas personas con lesiones en la columna, pero que no quieren hacerse cirugía. Bueno, avanzado bastante, Clínica Balance, y mis felicitaciones en estos 15 años, muchos éxitos. Muchas gracias. Ahora, la dirección y el teléfono es importante. Sí, bueno, estamos... y el horario. Estamos ubicados en el Centro Comercial Villarriera, en la parte de atrás, ¿verdad? Nuestro teléfono es el 2770-5653, y el horario es de lunes a sábado. De lunes a sábado, normalmente abrimos a las 9 de la mañana y cerramos 7 y 30 de la noche. Para tener esa disponibilidad para todas aquellas personas que deseen, pues, ser atendidos con nosotros, estamos para servirles. Carlita Alfaro es empresaria aquí en el Cantón de Pérez Celodón. Agradecerle su presencia. Gracias a usted, don Franco. E invitar a la gente para que asista a la Clínica Balance. Está céntrico también. Está céntrico. Y con esta señora, muy bella gente y todo el personal. Muchas gracias. No, como no se merece. Se siente en casa uno. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué dicha, don Frankie. Encantado en saludarla. Igualmente, don Frankie. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, Carla Alfaro, aquí en SNSUR Noticias. Ella es directora de la Clínica Balance en Pérez Celodón. Continuamos con más información aquí en SNSUR Noticias. ¡Gracias!